Hola a todos que tal les habla XColombia que nuevamente con un video En el día de hoy les traigo un gameplay de contra todos del Modern Warfare 3 Cuando entré a esta partida ya estaba iniciada Mis enemigos, mis contrincantes me llevaban 11 o 12 muertes de ventaja Y pues logré remontar la partida y ganarla en menos de 5 minutos Alcancé dos veces el helicóptero de ataque Y pues me parece una muy buena partida ya que estaba jugando bien con el francotirador Como a mi me gusta, con buenos disparos y pues que más que pude ganar la partida Creo que después de varias semanas de intentarlo nuevamente he recobrado el disparo Tal vez no como antes pero creo que ya tengo un buen disparo con el francotirador He estado jugando mucho el Modern Warfare 3, he estado utilizando mucho la MSR también Y pues creo que me ha estado yendo muy bien, he jugado partidas de buscar y destruir Y pues me he sacado muy buenas muertes, muy buenos disparos Y pues creo que nuevamente he recobrado el disparo Ahora lo que me falta es volverme mejor Volverme un buen francotirador Tal vez como muchos francotiradores que yo conozco Que me parecen excelentes francotiradores Pero bueno, creo que he logrado lo que quería Lo que les dije en el anterior video Y creo que la mejor forma de la cual lo he logrado es con una buena actitud También jugando mucho Obvio Esa es la mejor forma de volverse bueno Que es jugando, practicando Y pues tratando de ser el mejor Y pues creo que voy en un buen camino hacia... Tal vez algún día ser el mejor Creo que sería algo muy bueno, muy interesante Volverme un buen francotirador Y también estuve jugando al Call of Duty 4 Creo que eso me ayudó mucho Ya que el utilizar el francotirador ahí es un poco más complicado Un poco más difícil Lo estuve jugando por un par de días Jugué mucho buscar y destruir contra todos Estuve jugando con unos amigos Unas personas que conocí Y pues creo que eso también me ayudó mucho Lo jugué Y ya cuando jugué este juego nuevamente Al modo Warfare 3 Pues creo que... Que eso me ayudó bastante Pero lo más importante es tener una buena actitud No sentirse frustrado Ya que me sentía frustrado Y dije bueno, no me estoy divirtiendo Estoy jugando pero no la estoy pasando bien Y no me siento a gusto No me siento cómodo Y pues creo que cambié esa actitud Cambié esa actitud Y pues empecé a divertirme más Y empecé a jugar mejor Y pues creo que eso es lo más importante Tener una buena actitud Divertirse No frustrarse No... O sea que a uno no le dé rabia Porque hay momentos en los cuales uno se desespera Y se siente con rabia Ya sea hacia uno mismo O hacia otros jugadores Y entonces esto le ayuda O no le ayuda a uno a ser bueno Sino que le ayuda antes a ser peor También lo que hago Es cuando juego con otros jugadores Que pues empiezan a hablar babosadas Empiezan a hablar O a discriminar O a ser groseros con uno Pues lo mejor es silenciarlos Y no dejarse afectar de ellos Perdón No dejar que lo que le digan Ni afecte a uno O lo hagan sentir mal Sino silenciarlos Y pues demostrarles Que uno es mejor que ellos O que uno también tiene habilidades Y pues no hay peor cosa Que enoje a un enemigo Y es que uno los mate Que uno les gane las partidas O que los humille En frente de otros jugadores Pues esto Enoja a cualquiera Esto desgusta a cualquiera Y pues creo que esto es mucho mejor Que insultarlos Nada gana uno con insultar a otras personas La mejor forma de humillarlos Es ganándoles las partidas Humillándolos con el francotirador Humillándolos Esa es la mejor forma De hacerlos ir Ya que la mayoría de personas Que les gusta mucho hablar basura O como decimos nosotros Que les gusta hablar mucha mierda Cuando uno les empieza a ganar Y no los deja hacer nada Pues al final Se van de la partida Y pues bueno Espero que les haya gustado La partida Honestamente a mi me gustó mucho Me pareció una muy buena partida A pesar de que estuve No campeando Pero si estuve resguardando Un poco las zonas Más que todo esta zona De acá detrás del mapa Al final del mapa Creo que es una de las mejores zonas Para jugar en contra de todos Me fue muy bien Y pues espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Chao